Como hemos visto en Rances Valles, en el norte se ha vivido un desplome de las temperaturas de ayer a hoy, de hasta 17 grados en algunos casos, pero en la zona del Mediterráneo están en alerta por calor extremo. Estamos en directo en San Sebastián, donde la sensación es casi de otoño, y en Cullera, en Valencia, empezamos contigo, Ferran Garrido, en alerta roja por riesgo de superar, nos decías, los 40 grados. Así es, alerta roja decretada, y es que hoy llega aquí lo más duro de la ola de calor. Va a afectar sobre todo al sur de la provincia de Alicante, también aquí al sur de la provincia de Valencia. A lo largo de la mañana hemos visto los termómetros en esta ciudad de Cullera, donde nos encontramos, que no bajaban de los 38. A esta hora rondan ya los 40 y se esperan máximas en torno a los 42 o 43 grados centígrados. Hay que ver cómo va a evolucionar en las próximas horas, predomina el viento de Poniente, y eso es todo un anuncio de que va a hacer más calor. Sirva que, como mínimo, el ejemplo de anoche, 24 grados centígrados de mínima, veremos lo que pasa esta noche, pero aquí se esperan temperaturas altas, otra noche tropical. No es una ola de calor, porque para ello las temperaturas tienen que ser máximas durante tres días seguidos, pero hemos estado al límite. Mucha calor, mucha, mucha, mucha. El fin de semana ha sido sofocante en prácticamente todo el país, incluso las redes sociales ardían ayer. Así era el mapa de predicciones en Twitter. Hasta se podía freír un huevo en una rotonda. Esa lengua de aire caliente y polvo africano toca de lleno hoy en Levante. Asfixiante. En la Vega Media, en Murcia, llegarán a los 44 grados. Se reducen o se alteran las jornadas para los que trabajan al aire libre. Entramos una hora antes para quitarnos lo que es la hora más fuerte de calor. Y los mismos consejos para todos. Pues nos hidratemos bastante. Buscar alguna sombrita. Y mucha agua, sobre todo. Alerta roja también en Alicante y en Valencia. Donde mejor estás en la playa, el que pueda. Así estaba a primera hora, aunque el calor ya empezó a notarse anoche. No se duerme muy mal. Es un ventilador cerca, huele aire acondicionado, poco más. Pues mira si me dormí mal, que por la mañana no me desperté. No duermes de noche y luego por la mañana te quedas trunchada. En Almería hay que remontarse a 1991 para ver unas temperaturas similares, hasta 43 grados de máxima. No sale sol del todo, pero sigue la sensación más de bochorno. En el norte, por suerte, hoy ya respiran. Bueno, nos están registrando sin duda las caídas más bruscas de temperaturas aquí en el norte de España. Mientras escuchamos que en el resto de la península se rondan o incluso se superan los 40 grados. Hoy aquí en San Sebastián, y podríamos hablar prácticamente de una tónica general en toda la cordillera cantábrica, tenemos una máxima de 17 grados. Son 7 grados menos que ayer. Ayer estábamos a 24, hacía un día soleado, más o menos de playa. Pero hoy, como puede verse, es una jornada quizás mucho más propia del otoño. Pero sin duda donde se ha producido la caída más brusca de temperatura aquí en la comunidad autónoma vasca ha sido en Vitoria. Ayer estaban a 34 grados y hoy prácticamente rondan los 16 o 17 como temperatura máxima. Es decir que en las zonas más cercanas al mar Cantábrico, sin duda, prácticamente seguimos esperando a que llegue el verano. Aunque también es cierto que esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, a todos los que les gusta dormir con una manta, aquí lo pueden hacer perfectamente.